Cristo asciende entre aclamaciones y así también nuestra mirada debe ascender junto con Jesús. Es decir, en la Santa Misa nosotros siempre escuchamos, levantemos el corazón y respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Cuando una persona está triste, su mirada va al suelo. Cuando una persona se siente fuerte, su mirada es esperanzadora. Pues bien, nosotros tenemos que asimilar lo que dijo San Agustín, que es necesario para la eternidad, es decir, hay cosas muy importantes aquí en la tierra. Pero hay situaciones que son esenciales y cosas esenciales en la vida es poner nuestra mirada en Jesús, que asciende al cielo entre aclamaciones. Si nuestra mirada, si nuestra esperanza, si nuestra vida mira al cielo, viviremos con mayor tranquilidad, aunque hayan problemas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poner nuestro corazón en Dios, a poner nuestra mirada en Dios. Que la Virgen María nos acompañe. Le bendigo a usted y a su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.